Octava entrega de La aguja hueca de Maurice Leblanc. Dinamita pura es lo que tenemos entre las manos a punto de estallar. Arsenio Lupin acaba de secuestrar al padre de Bautrelet. Estamos en la página 89 de la novela, leyéndote la segunda parte del cuarto capítulo físico del libro titulado Frente a Frente. Damas y caballeros, bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Comenzamos. Con todo su ser en tensión, con un esfuerzo desesperado, Isidoro Bautrelet trataba de mantenerse sereno. Pero se veía el temblor de sus labios. Su mandíbula se contraía, sus ojos que trataban en vano de fijarse sobre un punto. Todo era demasiado evidente. Pártamo dio unas palabras, se cayó y de pronto, desplomándose sobre sí mismo con las manos pegadas al rostro, rompió en sollozos. ¡Oh, papá! ¡Papá! Un desenlace imprevisto. Un desenlace que constituía por completo el desmoronamiento que reclamaba el amor propio de Lupin. Lupin hizo un gesto de irritación y tomó su sombrero, como si le fuera imposible soportar aquella crisis insólita de sensiblería. Pero en el umbral de la puerta se detuvo y regresó paso a paso, lentamente. El ruido suave de los sollozos se elevaba como la queja de un niño a quien la pena abruma. Los hombros marcaban el ritmo desgarrador. Las lágrimas se escorrían entre los dedos cruzados. Lupin se inclinó sobre el joven Bautrelet y, sin tocarlo, le dijo con una voz que no tenía el menor asomo de burla, ni siquiera esa piedad ofensiva de los vencedores. No llores, pequeño. No llores. Estos son golpes que hay que esperar siempre cuando uno se lanza a la batalla con la cabeza baja, como tú lo has hecho. Te acechan los peores desastres. Es nuestro destino de luchadores que lo quiere así, y hay que sufrirlo valientemente. Luego, con dulzura, continuó. Tenía razón, ya ves. No somos enemigos. Hace tiempo que yo lo sé. Desde la primera hora yo he sentido por ti, por la persona inteligente que eres, una simpatía involuntaria. Admiración. Y es por eso que yo quisiera decirte esto. Sobre todo, no te ofendas. Me dolería mucho ofenderte, pero preciso decírtelo. Pues bien, renuncia a luchar contra mí. No te lo digo por vanidad, ni tampoco porque yo te desprecie. Pero ya ves, la lucha es demasiado desigual. Tú no sabes. Nadie sabe todos los recursos de que yo dispongo. Mira, mira, ese secreto de la aguja hueca que tú tratas en vano de descifrar, admite por un instante que constituye un tesoro formidable, inagotable, o bien un refugio invisible, prodigioso, fantástico, o bien, acaso, las dos cosas. Piensa en la potencia sobrehumana que yo puedo sacar de eso. Y tú no sabes tampoco todos los recursos que yo llevo dentro de mí, todo lo que mi voluntad y mi imaginación me permiten emprender y lograr. Piensa. Piensa, pues, que mi vida está dirigida hacia el mismo objeto que he trabajado como un condenado antes de ser lo que soy, así como para lograr con toda perfección el tipo que yo quería crear y que he conseguido crear. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? En el mismo momento en que creas tener la victoria en tus manos, se te escapará de ellas. Habrá siempre algo en lo que no habrás pensado, un nada, el grano de arena que yo habré colocado en el lugar preciso a espaldas tuyas. Te lo ruego, renuncia, porque me veré obligado a hacerte mal y esto me aflige. Y poniéndole la mano en la frente, repitió, por segunda vez te digo, muchacho, que renuncies. Tendré que hacerte mal. ¿Quién sabe si la trampa en que caerás inevitablemente no está ya abierta bajo tus pies? Bautrelet alzó el rostro. Ya no lloraba. ¿Habría escuchado las palabras de Arsenio Lupin? Cabría dudarlo, a juzgar por su aire distraído. Durante dos o tres minutos guardó silencio. Parecía estar pensando la decisión que iría a tomar, examinar el pro y el contra. Enumerar las posibilidades favorables y las desfavorables. Finalmente le dijo a Lupin, si yo cambio el sentido de mi artículo, si yo confirmo la versión de su muerte y si me comprometo a no desmentir jamás la versión falsa que voy a dar, me juro usted que dejará libre a mi padre. Sí, te lo juro. Mis amigos se han dirigido en automóvil con tu padre a otra ciudad de provincias. Mañana por la mañana a las siete, si el artículo de Le Grand Journal aparece tal y como yo te lo he pedido, les telefonearé y pondrán en libertad a tu padre. Sea, contestó Bautrelet. Sea, me someto a sus condiciones. Rápidamente, y como si ya juzgara inútil, después de la aceptación de su derrota, el prolongar la entrevista, se levantó, tomó su sombrero, me saludó, saludó a Lupin y salió. Lupin, Lupin le observó marcharse. Escuchó el ruido de la puerta que se cerraba y murmuró. Pobre chiquillo. Al día siguiente, a las ocho de la mañana, mandé a mi criado a buscar el Le Grand Journal. Me lo trajo al cabo de veinte minutos, pues ya a esa hora se había agotado en la mayoría de los kioscos. Desplegué febrilmente el periódico. En la cabeza de la primera página figuraba el artículo de Bautrelet. Bautrelet. Él o aquí. Tal como los periódicos del mundo entero lo reprodujeron. Al día siguiente, a las ocho de la mañana, mandé a mi criado a buscar el Le Grand Journal. Me lo trajo al cabo de veinte minutos, pues ya a esa hora se habían agotado en la mayoría de los kioscos. ¡Extra, extra! ¡El drama de Ambrumesí! Desplegué febrilmente el periódico. En la cabeza de la primera página figuraba el artículo de Bautrelet. Él o aquí. Tal como los periódicos del mundo entero lo reprodujeron. ¡Extra, extra! ¡El drama de Ambrumesí! El objeto de estas líneas no es explicar en detalle el trabajo de reflexiones y de investigaciones gracias al cual logré reconstruir el drama. O más bien, el doble drama de Ambrumesí. A mi juicio, ese género de trabajo y los comentarios que comporta en deducciones, indiferencias, análisis, etc., no ofrece más que un interés relativo y, en todo caso, muy trivial. No, yo me conformaré con exponer las dos ideas directrices de mis esfuerzos, y por ello se verá que al exponerlas y resolver los dos problemas que dan origen, habré relatado este asunto con la mayor simplicidad, siguiendo el mismo orden de los hechos que constituyen aquel. Quizá se observe que algunos de esos hechos no están demostrados y que yo dejo una parte bastante considerable a las hipótesis. Es verdad, pero estimo que mi hipótesis está basada en un número bastante grande de incertidumbres para que el desarrollo de los hechos, aunque no estén probados, se imponga con un rigor inflexible. Aunque la fuente original se pierde a menudo bajo el lecho de piedras, no por ello deja de ser menos la misma fuente que vuelve a verse a la luz, a intervalos, y sobre la que se refleja el azul del cielo. Enuncio así el primer enigma que me reclama. ¿Cómo es que Lupin, herido de muerte, podría decirse, ha podido vivir durante 40 días sin cuidados, sin medicamentos, sin alimentos, en el fondo de un oscuro agujero? Volvamos al principio. El jueves 16 de abril, a las 4 de la madrugada, Arsenio Lupin, sorprendido en mitad de uno de sus robos más audaces, huyó por el camino de las ruinas y cayó herido por un proyectil. Se arrastró con dificultad, volvió a caer y se levantó con la esperanza ansiosa de llegar hasta la capilla. Allí se encuentra la cripta que la casualidad le descubrió. Si logró ocultarse allí, quizás se salve. A fuerza de energía se acerca, está a solo unos metros, cuando surge un ruido de pasos. Entonces, desconcertado, perdido, se abandona. El enemigo llega. Es la señorita Reymunda de San Begán. Ese es el prólogo del drama, o más bien, la primera escena. ¿Qué ocurre entre ellos? Resulta más fácil de adivinar, puesto que la continuación de la aventura nos ofrece todas las indicaciones. A los pies de la joven hay un hombre herido, a quien el sufrimiento agota y que dentro de dos minutos será capturado. Y a ese hombre fue ella quien lo hirió. ¿Va a entregarlo también? Si él es el asesino de Juan Daval, entonces sí, ella dejará que el destino se cumpla. Pero en rápidas frases, él le dice la verdad sobre aquel crimen en legítima defensa, cometido por su tío. El señor de Gebris. Ella lo cree. ¿Qué hará? Nadie los ve. El criado, Víctor, vigila la puerta pequeña. El otro, Alberto, apostado en la ventana del salón, los ha perdido de vista a uno y a otro. Liberará al hombre, a quien ha herido. Un sentimiento de lástima irresistible que todas las mujeres comprenderán. Se apodera de la joven. Dirigida por Lupin en unos cuantos movimientos, ella cura la herida con su pañuelo para evitar las marcas que la sangre dejaría. Luego, sirviéndose de la llave que él le entrega, ella abre la puerta de la capilla. Ella, re inmunda de San Begán, ella abre la puerta de la capilla. Él entra sostenido por la joven. Ella vuelve a cerrar y se aleja. Alberto llega. Si en ese momento se hubiera visitado la capilla, o cuando menos se hubiera hecho en los minutos que siguieron, Lupin, no habiendo tenido tiempo para recobrar fuerzas, levantar la loza y desaparecer por la escalera de la cripta, hubiera sido apresado. Pero esa visita a la capilla solo tuvo lugar seis horas más tarde, y además fue hecha de la forma más superficial. Lupin fue salvado, ¿y salvado por quién? Por aquella que estuvo a punto de matarlo. A partir de este punto, quiéralo ella o no, la señorita de San Begán es su cómplice. No solamente no puede entregarlo, sino que es preciso que continúe su obra, sin lo cual el herido perecerá en el asilo donde ella ha contribuido a esconderlo. Y ella continúa. Por otra parte, si su instinto de mujer hace que la tarea sea obligada, él a su vez se la hace igualmente fácil. Ella tiene para con él todas las atenciones, lo prevé todo. Es ella quien da al juez de instrucción una seña falsa sobre Arsenio Lupin. Recuérdese la divergencia de opinión entre las dos primas a ese respecto. Es ella evidentemente quien, por ciertos indicios que yo ignoro, adivina bajo su disfraz de chofer al cómplice de Lupin. Es ella quien le da aviso. Es ella quien le señala la urgencia de una operación. Es ella, sin duda, quien sustituye una gorra por otra. Es ella quien hace escribir la famosa nota en la que ella misma parece señalada y amenazada personalmente. ¿Cómo, después de eso último, podría alguien sospechar de ella? Es ella quien, en el momento en que yo iba a confiarle al juez de instrucción mis primeras impresiones, finge haberme visto la víspera en el bosque. Hace que el señor Filius se inquiete por mí y me reduce al silencio. Maniobra peligrosa, ciertamente, pues ella despierta mi atención y la dirige contra aquella que me abruma con una acusación que yo sé que es falsa. Pero al propio tiempo, maniobra eficazmente, puesto que se trata, ante todo, de ganar tiempo y de cerrarme la boca. Y es ella quien, durante 40 días, alimenta a Lupin, le lleva medicamentos, que se interroga al farmacéutico de Uvil, el cual podrá mostrar las recetas que ha preparado para la señorita de San Begán. Y es ella, en fin, quien cuida al herido, lo cura, lo cuida y lo salva. Y he ahí uno de nuestros dos problemas resueltos, al propio tiempo que queda expuesto el drama. Arsenio Lupin ha encontrado cerca de él, en el propio castillo, los auxilios que le eran necesarios, primero para no ser descubierto, y luego, para sobrevivir. Y ahora, vive. Arsenio Lupin vive. Y es entonces, cuando se plantea el segundo problema, cuya investigación me sirvió de hilo conductor, y que corresponde al segundo drama de Ambrume Sí. ¿Por qué Lupin, vivo, libre, de nuevo a la cabeza de su banda, todopoderoso como antaño, ha hecho esfuerzos desesperados, unos esfuerzos contra los cuales tropiezo constantemente para imponerle a la justicia y al público la idea de su muerte? Hay que recordar que la señorita de San Begán era muy hermosa. Las fotografías que los periódicos han reproducido después de su desaparición no dan más que una idea imperfecta de su belleza. Ocurrió entonces lo que tenía que ocurrir. Lupin, que durante cuarenta días vio a esa bella joven que ansiaba su presencia cuando ella no estaba a su lado, que sufría cuando lo estaba, el influjo de su encanto y de su alegría se enamora de su enfermera. Ella es para él la salvación, pero es también la alegría de sus ojos, el sueño de sus horas solitarias, su luz, su esperanza, su propia vida. Como la señorita de San Begán no se deja influir por un sentimiento que lo ofende y como quiera que hace ya menos frecuente sus visitas a medida que aquellos son menos necesarias, cesando el mismo día en que él queda curado, enloquecido de dolor, adopta una terrible resolución. Sale de su refugio, prepara su golpe, y el sábado 6 de junio, ayudado por sus cómplices, secuestra a la hermosa joven. Y eso no es todo. Ese rapto es preciso que quede ignorado. Precisa cortarle el camino a las investigaciones, incluso a las esperanzas. La señorita de San Begán pasará por muerta. Se simula un crimen y se ofrecen pruebas a los investigadores. El crimen es real. Crimen, por lo demás, previsto. Crimen anunciado por los cómplices. Crimen ejecutado para vengar la muerte del jefe. Y por ello mismo, véase el ingenio de semejante concepción, por ello mismo se encuentra, como diría yo, reforzada la creencia de esa muerte. Pero no basta con suscitar una creencia e imponer una certidumbre. Lupin prevé mi intervención. Yo adivinaría la falsificación de la capilla. Yo descubriría la cripta. Y como la cripta está vacía, todo el armazón se desmoronaría. La cripta no estará vacía. Igualmente, la muerte de la señorita de San Begán no resultará definitiva si el mar no arroja el cadáver sobre las rocas. El mar arrojará sobre las rocas el cadáver de la señorita de San Begán. Recuerden eso. Las dificultades resultan formidables. El doble obstáculo es infranqueable. Sí, pero solo para cualquier otro que no sea Lupin. Para Lupin, no. Conforme él lo había previsto, yo adiviné la falsificación de la capilla. Descubrí la cripta, bajé a la cueva donde Lupin se refugió, ¡ah! Y su cadáver estaba allí. Toda persona que hubiera admitido la muerte de Lupin como posible hubiera quedado desorientada. Pero yo no había admitido esa eventualidad ni siquiera por un segundo. El subterfugio resultaba entonces inútil y resultaban también vanas todas las combinaciones. Yo me dije inmediatamente que el bloque de piedra desprendido por un golpe de pico había sido colocado allí con una curiosa precisión, de modo que el menor choque lo hiciese caer y que al caer debía inevitablemente reducir a papilla la cabeza del falso Arsenio Lupin, de modo que lo hiciera irreconocible. Otro descubrimiento. Una media hora después me entero de que el cadáver de la señorita de San Begán ha sido encontrado en los acantilados de Diep. O mejor dicho, un cadáver que se creía era el de la señorita de San Begán por la razón de que en un brazo llevaba una pulsera análoga a una de las de la joven. Era por lo demás la única señal de identidad pues era imposible reconocer el cadáver. Sobre esto recordé y comprendí. Unos días antes había leído en un número del periódico La Ville de Diep que una joven pareja de norteamericanos que pasaban una temporada en Evernú se habían envenenado por su propia voluntad y que la misma noche de su muerte desaparecieron los cadáveres de ambos. Corrí a Evernú. La historia era verdadera me dijeron salvo en lo que se refería a la desaparición pues fueron los propios hermanos de las dos víctimas quienes acudieron a reclamar los cadáveres y se los llevaron después de las comprobaciones habituales. Nadie duda que esos hermanos se llamaran Arsenio Lupin y sus socios. Arsenio Lupin y sus socios se llevaron a esos cadáveres. Por consiguiente la prueba queda hecha. Sabemos el motivo por el cual Lupin simuló la muerte de la joven y acreditó el rumor de su propia muerte. Está enamorado y no quiere que se sepa y para que no se sepa no retrocede ante nada y llegue incluso a emprender ese increíble robo de los dos cadáveres que necesita para que representen su persona y la de la señorita de San Begán. Así quedará tranquilo. Nadie puede inquietarlo. Nadie sospechará la verdad que él quiere ocultar. Nadie. Sí. Sí. Tres adversarios dado el caso podrían concebir ciertas dudas. Ganimar cuya llegada al castillo se espera. Gerloss Cholmes que debe atravesar el canal de la mancha y yo que me encuentro ya sobre el lugar de los hechos. Hay un triple peligro. Secuestra a Ganimar secuestra a Gerloss Cholmes hace que Bedrux me dé una puñalada. Queda solo un punto oscuro. ¿Por qué Lupin puso tanto empeño en robarme el documento de la aguja hueca? Porque no podía tener la pretensión al apoderarse de él de borrar de mi memoria el texto de las cinco líneas que lo componían. Entonces, ¿por qué? ¿Tiene miedo que la propia naturaleza del papel o cualquier otro indicio me proporcione algún informe? Sea como sea, esa es la verdad sobre el asunto de Ambromesí. Yo repito que la hipótesis representa un cierto papel en la explicación que yo ofrezco, lo mismo que ha representado un gran papel en mi investigación personal. Pero, si se esperara por las pruebas y los hechos para combatir a Lupin, se correría el gran riesgo por una parte de esperarlos para siempre o por otra de descubrir que preparados por Lupin conducirían justamente al extremo opuesto. Yo tengo confianza en que los hechos, cuando sean del todo conocidos, confirmarán mi hipótesis sobre todos los puntos. Así pues, Bautrelet, dominado un momento por Arsenio Lupin, acongojado por el secuestro de su padre y resignado a la derrota, al final de cuentas, no había podido resolverse a guardar silencio. Lo publicó todo en el periódico, lo dijo todo. La verdad resultaba demasiado bonita y demasiado extraña, las pruebas que podía dar eran demasiado lógicas y demasiado concluyentes para que él aceptara disfrazarlas. El mundo entero esperaba sus revelaciones y él habló. La misma noche del día en que apareció su artículo, los periódicos anunciaron el secuestro del señor Bautrelet, padre. Isidoro, Isidoro Bautrelet, ya había sido avisado por medio de un telegrama desde Shebuk que recibió a las tres. ¡Gracias! Gracias.